Hola amigos, estamos aquí en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Leyes Artes. El día de hoy les traigo una secuencia de ya el nivel intermedio. Vamos a explicar primero lento los pasos básicos que vamos a usar en esta rutina. Bien, empezamos en sexta posición paralela, los brazos en un lateral. 5, 6, 7, 8. Hacemos dos chases hacia delante. Chasé, chasé. Hacemos un kick, ball chain, alineando los brazos hacia arriba del pie en punta. Kick, ball chain, recordamos gente en un pliegue. De aquí hacemos dos skips, dos hábitos grandes hacia arriba. Skip, con el brazo contrario a la pierna, skip. De aquí pasamos a un soutenu por detrás y un step hacia la diagonal adelante y un letyau calentando los brazos hacia atrás. El letyau que termina en el suelo. De aquí nos deslizamos hacia adelante en cuarta posición. Giramos hacia la parte de atrás, estiramos la espalda, no nos informamos, estiramos la espalda y hacemos un secón. Cruzamos la pierna derecha por el frente. Trasladamos todo el peso hacia adelante y nos vamos a parar en doble pirueta. Uno, dos y terminamos en una cosa con la pierna rotada hacia adentro y la otra en fondo. Bien chicos, ahora lo vamos a hacer en tres tiempos. Lento, medio y rápido. ¿Socorremos hacer también el doble para acá? Vamos a hacer un tiempo más en tiempo lento. Cinco, seis, siete, ocho. Cha, set, cha, set, kick, ball chain, skip, skip, skip. Soutenu y step, leen, ya al suelo. Bien, deslizamos, giramos, secón, cruza la pierna, traslada el peso, doble la pierna y quedamos en voces. Bien, digo en medio. Cinco, seis, cinco, seis, siete y chasé, chasé. Keep, ball chain, este, este, sube, molestante, este, relleno y desliza, giro, secón y cruza, peso, doble y pose. Eso es ahora por último número uno. Cinco, seis, cinco, seis, siete y chasé. Ese, esquina y desliza, con la de peso, pose. Bien chicos, espero que les haya gustado la rutina y que les sirva para su plaza. Muchas gracias. Gracias.